Seguimos con los ejercicios de proporcionalidad de este paquete de ejercicios. Es un problema lo que tenemos que resolver ahora porque se nos plantea una situación que es bastante familiar, nos resultará bastante familiar en las actividades cotidianas de compra de artículos, venta de artículos. Adquirimos un artículo, dice el enunciado, que está rebajado en un 5%. Está rebajado. Lo compramos, por ejemplo, en época de rebajas, por ejemplo, en enero, y pagamos 12 euros. Pagamos 12 euros. Esto es lo que pagamos. ¿Cuánto pagaríamos por dicho artículo si no estuviese rebajado? Bueno, pues vamos a resolver. Se resuelve mediante una proporción porque hay dos magnitudes ahí que tenemos que tener en cuenta. Las magnitudes son la cantidad a pagar y, mejor dicho, la cantidad que nos descuentan y el tanto por ciento de descuento. Si planteamos la proporción, dibujamos las dos rayas de la fracción y el igual, ahí ponemos las razones que van a ser equivalentes, podemos decidir, por ejemplo, poner el total tomando como base 100 de lo que pagamos en el denominador. Y la parte es lo que vamos a pagar. Lo que vamos a pagar no son esos 100, sino que son 100 menos 5 puntos que nos descuentan. Es decir, si se ha rebajado en el denominador, eso quiere decir que pagamos el 100 menos 5 por ciento. Es decir, el 95 por ciento. Vale, pues vamos a escribir ahora la otra razón que está en el segundo miembro de la proporción. Como no sabemos qué es lo que cuesta el producto, lo que costaba antes de las rebajas, esto es una X. Esta X representa el coste del producto antes de la rebaja. Antes de que empezara la temporada de rebajas. Y lo que pagamos son 12. Esto es lo que pagamos. Y la proporción es directa. Entre estas dos magnitudes. El coste del producto y lo que pagamos. Podríamos decir, hay una relación de proporcionalidad directa, porque cuanto más cuesta el artículo, más pagamos. Entre el precio del artículo y la cantidad a pagar. Como también hay una relación de proporcionalidad directa entre el tanto por ciento de descuento y la cantidad que se nos descuenta. También se podría plantear de esta otra forma. Esta, de todas formas, a mí me gusta más porque es la más directa. Bueno. Insistimos. Vamos a insistir. Vamos a insistir en una cosa. Esto es lo que pagamos. Lo que pagamos. Y esto otro se refiere al precio del artículo. Antes de las rebajas. Bueno. Vamos a resolver esta proporción. Se plantea así porque es directa. Insistimos. Porque es directa. Si no, se cruzarían los términos de las dos razones en uno y otro miembro. Ya hemos explicado eso en clase muchas veces. Veamos. A ver. Esto es 95. Vamos a resolver la ecuación. Y aquí tenemos 12 partido por X. Fijaros bien que quizá resulte más cómodo cambiar el numerador por el denominador y obteniendo así en cada uno de los miembros, naturalmente, obteniendo así otra ecuación que es equivalente a la anterior. Bueno, pues ahora despejando X el 12 que está dividiendo lo pasamos multiplicando y ya vamos como disponemos de la calculadora podríais usar la calculadora voy a hacer uso de ella ya que lo tenemos que dar en la expresión tiene que ser decimal para apreciar los euros y los céntimos de euro de más de añadidos que haya en el precio 100 por 12 dividido por 95 acordaros de utilizar una calculadora científica para hacer los cálculos 12, dice la calculadora 6, 3, 1, 5, 7, 8, 9 bueno, pero como las monedas más pequeñas que tenemos son las de céntimo de euro vamos a aproximar hasta el céntimo y así estos son euros podemos decir que son 12 euros si se quiere y 63 céntimos de euro voy a borrar esta línea y ahí termina el ejercicio y ahí termina el ejercicio y aquí termina y aquí termina y aquí termina